Por lo pronto de Monterrey, aquí están con ustedes Bam Bam, Máscara Púrpura y Lobo Negro. Tenemos a Magia Negra, Rey Venom y Lobo Negro. La Púrpura ya se lo llevaron, la Máscara Púrpura. Pues mire, más acá de lo que sean rudos o técnicos, son luchadores que están empezando y qué manera de acoplarse. Y sí, ya se empieza a ver quién tiene patas para gallo, estos son los regiomontanos, ¿estamos de acuerdo? Ya lo dices, ya lo dices y lo dices bien, bueno pues sigue tomando fuerza esta lucha, hay que recordar que solamente es una caída, una caída que seguramente les está pesando mucho el pánico escénico, sería pavor, yo creo, exactamente, sí. Mira, por ahora ellos podrán haber trabajado, y es normal en arenitas, se van formando poco a poco, dicho arenitas sin el afán despectivo, porque son puente de trabajo, a lo que quiero llegar. Son luchadores que ya traen algo de lona recorrida, pero ojo, no es lo mismo presentarse frente a este público tan exigente y sobre todo ante las cámaras de televisión. Eso les debe de pesar, y aquí es donde se demuestra quién puede y quién no. Sí, el señor Elizondo dijo, esos son mis muchachos y son los que ellos me dan mucha satisfacción. En problemas está Bambam, señoras y señores, de los favoritos para este torneo, ahí lo están sometiendo ya, los contrincantes lo están poniendo en vilo, Magia Negra, Rey Venom y el Lobo Negro. Dicen que este Bambam en las pruebas, decía, ¿cómo lo hice el licenciado? Le decía Antonio Peña, ah, pues mira, ¿cómo lo hice el licenciado? Que creo que empezó la prueba a las dos de la tarde, a las dos de la noche, ¿cómo lo hice el licenciado? Este Bambam es peor que la maldita humedad, la he nombrado, Rey Rey. Y ya le hice el numerito. Ya me perrojó. Vas a ver, mi querida humedad, la humedad no se me llega por arriba. No, deja, pues deja, yo me tengo que desquitar, eso no se queda así. Agarraste de guarido. Ah, qué bonita plancha, perdón Andrés. Sí, lo agarraste de guarín, pero alguna vez lo pagará, ya lo pagarás. Y sigue esto, sigue esto, culminando en la tarde, patadas tan bonitas, en cortito, en cortito. Y ¿sabes qué? El Bambam que está afuera no pierde fuerza. No pierde fuerza, ya lo vi, ya lastimador del cerebro. Máscara púrpura ahí, en la esquina para ser sometido por el Lobo Negro. Rey Venom ahora, para conectarlo así, se coordinan, castigan. Y déjeme usted recordarle que también su participación es importante. ¿A quién le ve usted patas para gallo? El público de Montré que nos ve, compadre, pues que lo manifieste, ¿no? A través de correo electrónico. Vamos a ver el teléfono de la casa de Antonio Peña. No lo dudo. Bueno, pues sigue esto, sigue esto. Magia Negra ya demostró que la sabe armar en cualquier momento, al igual que el Lobo Negro. Dice el licenciado Peña que demos el teléfono de la casa de Don Joaquín. Ya, la arena ya luce muy buena entrada, muy buena entrada. Hay que recordar que esto es lo que hace, lo que hace librar a los luchadores, Jesús. Y poco a poco el público ya, ya está. Tiene buen físico ese Bambam, ¿eh? Tiene buen físico este que ve usted aquí, recibiendo candela. Pues digo, está chavo, pero se ve que está tablado. Está tablado, primo. Ahí lo tienen ya sometido. Bambam, insisto, no ha tenido la mejor de las suertes. Jesús, tengo miedo. Miau. Está tablado, primo. Ahí lo conectan, el golpe de crotch. Y entonces Lobo Negro está en las alturas esperando la señal para que se lance con toda la potencia. Lo ponen a modo. Y esto es simplemente la firma de estos tres que han superado las expectativas de los favoritos Bambam. Pero no ha brindado, señor Maroñas. Mucho mejor de Ben, un Lobo Negro. Sí, más que la negra. Son los que marcan el paso hasta el momento. Vamos a ver si mantienen el ritmo, porque es muy difícil. Y aproximadamente de lucha llevarán unos 10, 12 minutos, pero es intenso lo que se está manejando. Bueno, por decirte... El techo de ese tiempo. Bueno, por decirte algo. Por decir un número, vamos. No hay todo que suficientemente largo de tiempo. Bueno, a ver si aquí pueden componer los técnicos. ¿Quién viene aquí? ¿Quién viene? Don Jesús Úñiga. ¿Tú lo conoces? ¡Ah, yo también! Corazón de barrio. Este ya está más cutido. Llega y también es Riggio Montano. Dice, ¿por qué no me dan chance a mí? Véanlo. La gente lo identifica. El Corazón de barrio demuestra de qué está hecho. La gente le aplaude. Este hombre descubriendo del guayabita. Ahí tienen ustedes. Alcón se almorzó de la mañanita una guayabita. Bueno, pues ahí está la mantequilla. Los técnicos se están despertando. Máscara púrpura. Bam Bam ha sido apoyado por su... Vean este mortal hacia atrás. Viene Corazón de barrio para apoyar a Bam Bam. Pues son amigos, compañeros. De ahí usted saber si hay romance entre ellos. No lo sé. Pero lo cierto es que hay amistad porque viene a defenderlo el Corazón de barrio. ¿Y sabes qué? Los técnicos ya le dieron vuelta. Los técnicos ya le dieron. Mira nada más desde la tercera. ¿Se recuerda? Va, 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 va. Por lo menos, vámonos. No importa. Lo intenta. No importa. Son bellezas. Véanlo. Y mira, el chavo tiene carácter. ¿Viste lo que hizo? Claro. Esa se llama carácter, se llaman ganas de triunfar y la fortaleza de un nuevamente pararse ahí Jesús para hacer el ancho. Cuidado porque está Lobo Negro y Corazón de barrio para definir esta batalla. Vamos a ver, vamos a esperar. Saludos a manos. Oye, este... Ay, 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 ay. Se lo va a llevar. Ya se lo llevó. Pero, espérame, ¿por qué? El refri del Tejano le da al gane a alguien que no está programado. ¿Por qué? Porque... La explicación es muy sencilla, señor Arturo. Primera, ustedes, turista, exigente. Y como tal, le explico. El Corazón de barrio es compañero, amigo, compadre del Bambam. Y vino a apoyarlo porque Bambam... Bailó las calmadas desde antes. Vaya, volvió a dolerse de una vieja lesión y no pudo desarrollarse en esta batalla. No Leader. Vaya. Vaya.